Nosotros somos acreedores a una serie de beneficios, incluidos en ellas una pensión de tres salarios mínimos de forma vitalicia que resulta que el mismo ministerio no nos las quiere otorgar. Y es increíble que la gente que se jugó la vida por defender nuestra soberanía tenga que estar reclamando a estas alturas después del tiempo transcurrido que se cumplan los compromisos asumidos con ellos. Juan, gracias por estar con nosotros. Por favor, explícanos cuál es exactamente la situación en la que ustedes están. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias. Sí, pues es cierto. Venimos desde hace mucho tiempo nosotros esperando que se dé el beneficio para los defensores de la patria que, bueno, al día de hoy ya estamos calificados. Sí es cierto que hace cuatro años estuvimos aquí sentados hablando para que nos califiquen. También logramos que el proyecto se haga ley, se cumpla, ahora somos grandes héroes de la patria calificados, pero lamentablemente pues ahora el mismo gobierno no quiere darnos el beneficio que corresponde a dicha ley. Nosotros somos acreedores a una serie de beneficios, incluidos en ellas una pensión de tres salarios mínimos de forma vitalicia que resulta que el mismo ministerio no nos las quiere otorgar. Ahora, el Ministerio de Defensa se ha manifestado a favor nuestro dado que este presupuesto lo ejecuta Defensa, está a cargo de Defensa. Sin embargo, Defensa está apto a darnos el beneficio, pero no puede cumplir con ello. ¿Por qué? Porque no estamos en el aplicativo de planillas del Ministerio de Economía. Ahora, el Ministerio de Economía nos acaba de decir que ellos no tienen responsabilidad ni jurídica ni administrativa con nosotros, diciendo que esto le compete a Defensa. Pero no es así, pues este Nicolás. Resulta que en el año 2019 salió la ley de presupuesto en la cual dice que los nuevos defensores de la patria, que no están inscritos a fecha 6 de diciembre de 2018, no pueden acceder a este beneficio. Poniéndonos en una clara situación de discriminación con los ya calificados de hace muchos años. Nos ha hecho dividir en dos, los defensores de la patria que gozan del beneficio y los defensores que no gozamos del beneficio. El Estado no puede crear una norma, ni una directiva, ni una ley que vaya contra el derecho de un ciudadano. El Estado no puede crear una norma para minimizar su responsabilidad con una ley que tenemos vigente nosotros el día de hoy. El Ministerio de Economía está haciendo hincapié a una norma legal que a la fecha ya no existe, ya caducó, ya expiró. Porque la ley de presupuesto es la única ley en el Perú que tiene fecha de inicio y fecha de caducidad. Sin embargo, ellos estamos en el año 2021 y ellos siguen aplicando una norma que a la fecha, como le digo, ya no existe. Ahora, lo que es increíble es que estemos en esta discusión, Juan, porque yo creo que la gente no debería olvidar lo que nos pasó. O sea, por una increíble negligencia de nuestros servicios de inteligencia en esa época, que estaban, por supuesto, ocupados en espiar a políticos de oposición, a periodistas y no en hacer su trabajo, que era comenzar por cuidar la soberanía, por protegernos del narcotráfico y del terrorismo. Los ecuatorianos se metieron y iban a llegar hasta Chiclayo, si es que no se hace una barrera humana como la que se hizo con ustedes. Exitosa. Hay muchas cosas. O sea, a mí no me lo contaron, Juan, yo lo vi con mis propios ojos. Yo te he visto ahí. Chicos, así, sin zapatos, enfrentándose a una invasión recontraorganizada, con muchos recursos, mucho dinero, con armas sofisticadas. Y ustedes los pararon. Fueron ustedes, el coraje de ustedes fue el que impidió que esto fuera peor de lo que fue. Eso es cierto. Yo te he visto a ti, es por eso que nosotros recurrimos a ti muchas veces, para que nos puedas apoyar. O sea, mucha gente ahora, la cual estuvo en la guerra, generales, subtenientes que el día de hoy tienen grado de coroneles, por ejemplo, están llanos a apoyarnos. Muchos de ellos ahora en política, no quiero decir nombres, pero sin embargo, cuando son candidatos, todo el mundo nos llama. Porque somos una organización grande. Pero ahora que están dentro del, no sé, del Parlamento o de algunas otras entidades del Estado, ni siquiera nos contestan el teléfono. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que recurrir a esto para poder hacer cumplir nuestro derecho. De hecho, nosotros somos cientos de calificados. No somos miles, somos cientos. Ahora, nosotros hemos tenido que judicializar nuestro caso. ¿Por qué? Porque administrativamente ya nos han denegado el beneficio. Y esto, pues, es a la vista una discriminación entre un soldado y otro. Porque no es posible que un soldado que estuvo conmigo, un compañero que durmió conmigo, vistió conmigo, caminó conmigo, cargó un muerto conmigo, el día de hoy, él recibe el beneficio y nosotros no. Entonces, verdad que me indigna esto. El día de hoy nosotros nos ha costado bastante trabajo porque mucha de la gente que está con nosotros no está en condiciones de pagar un abogado o un estudio. Pero sin embargo, pues, hay gente que está con la, no sé, con Motuno, que tiene esta indignación en la mente, en el cuerpo, y nos ayuda. Pero aún así, pues, este, todo esto tiene un costo y nosotros no estamos para costear esto. Lamentablemente somos ingratos y no deberíamos serlo. Y yo creo que ahora que se habla de cambios, esto es un cambio que debería producirse, ¿no es cierto? Es ser agradecidos y reconocer a gente que se fajó por el Perú. Lo único, Nicolás, que te quiero pedir que lo hagas público es que el Ministerio de Economía solamente tiene que abrir el aplicativo para los nuevos defensores de la patria. Ese aplicativo está cerrado para nosotros, cuando debería estar abierto. Tenemos una ley vigente, la 8074. Esa ley en la cual, en el 2023 se cierra. El año 2023 ya no va a haber ningún calificado más. Se va a cerrar. Esa ley está vigente. Es la ley la que nos da el beneficio ahora. Pero, sin embargo, la economía tiene que abrir el aplicativo para que estos nuevos defensores puedan ser incluidos. Y si lo vamos a poner, me imagino que en los próximos días vamos a tener frente a frente al Ministro de Economía para hablar con él luego en la presentación. Te rogaría que le hagas hincapié. Y va a ser una oportunidad para plantearle este tema. Seguramente el Ministro de Economía no lo sabe. Porque los que aplican esta normativa son funcionarios de segundo o tercer nivel. Es un compromiso, Juan. Gracias, Nicolás. Es un compromiso. Un abrazo. Gracias, Nicolás. Un abrazo y una pena reencontrarnos en estas circunstancias. Un abrazo. De igual manera. Muchas gracias, Nicolás. Que tengamos en ti. Un abrazo.